Capítulo 33 Apariencias que engañan Al día siguiente, Candy se despertó de excelente humor. Se sentía totalmente recuperada, se bañó y se puso una falda color morado y una blusa blanca y zapatillas negras de poco tacón. Halbert se vistió con un jean azul, camisa celeste y en el cuello llevaba colgados sus lentes oscuros. Juntos, visitaron a la tía abuela y se cercioraron que estuviera bien de salud. Luego le comunicaron sus planes del día y partieron. Después de estacionar el auto enfrente del edificio de los Anderson, vieron a los individuos que, una vez, los atacaron. Halbert los dio con desconfianza, tomó a Candy por la mano y siguieron hacia la entrada. Robert y su madre se alegaron al recibir la invitación e inmediatamente se cambiaron de ropa para irse al festival. Al salir del edificio, los individuos todavía estaban ahí y el jefe de ellos dijo ¡Hey! ¡Halbert! ¡Ven! ¡Quiero hablar contigo! Estaba apoyado en una pared con brazos cruzados. Candy tomó a Halbert por el brazo, queriéndolo detener, pero él le indicó con la mirada que todo estaría bien. ¿Qué quieres? Preguntó el rubio bruscamente, aproximándose. ¡Cálmate! ¡No quiero pelear! Se tocó la mandíbula, recordando los fuertes golpes que el rubio le dio. ¡Peleas muy bien, eh! Uno de estos días tienen que enseñarme alguno de tus movimientos. Lo siento, pero no creo en la violencia. ¿Esa noche peleé para defendernos? Respondió serio. Robert me contó que tú y la bella chica, contigo han sido muy generosos. Por eso me gustaría ofrecerte una disculpa por la otra noche. El joven se paró derecho. Y muy solemne continuó. La mayoría de gente rica es indiferente a la necesidad ajena, pero ustedes son distintos. Te has ganado mi respeto, así que cuando quieras regresar a este lugar, no tendrán ningún problema tú y la chica. Hubo un breve silencio entre ellos. Ambos querían confiar en el otro. Gracias. Es más, si alguna vez necesita de nuestra ayuda, cuenta conmigo y mi grupo. Me dicen... Buxi. Le extendió la mano sonriente. Ya conoces mi nombre, soy Albert. Habló con leve sonrisa estrechando la mano. Buxi. Buxi. ¿Ves a la chica conmigo? Right. Humble volvió. ¿Sí? Ella es intocable. Albert lo veía con los ojos amenazantes. Puedo ser tu amigo o tu peor enemigo cuando se refieren a ella Calmao, calmao Uy, calmao, calmao Dijo exaltado expresándose también con las manos Te entiendo Ya te dije que no tendrán problemas No te preocupes Nadie la tocará en esta vecindad Ni siquiera en la vecindad del Chavo del Ocho En esta vecindad nadie la tocará Calmao, calmao Nadie la tocará Buxi, cuídate mucho Tengo que irme Hasta luego ¿Todo bien? Preguntó la rubia desconcertada cuando Albert se aproximó Sí, todo bien En el festival, Robert pedía que lo llevaran a los juegos A comer dulces Y guameleles Querían ver los payasus para ver los zapatos de payasus Querían ir a todas partes a la misma vez Todos se divirtieron Caminaron por el parque Comieron golosinas Y subieron a algunos juegos En las pruebas de puntería Albert Ganó una pelota para Robert Y una muñequita para la bebé Robert Ganó un oso de peluche para Candy Mientras las damas tomaban un descanso y conversaban Sentadas en la grama Robert Y Albert Jugaban a la pelota Gracias por la invitación, Candy Es un día maravilloso Y Robert se divierte mucho Brevemente Ambas voltearon La vista de los jóvenes jugando También gracias por toda la ropa del invierno que recibimos Puso su mano en la de Candy No hay por qué darlas Gracias a ustedes por aceptar los regalos Desde lejos Robert le gritó a la rubia Que Albert Si era un bueno jugando soccer Observación que Candy Entendió de inmediato Recordando el día que Robert Había dicho que Dylan Era muy malo en ese deporte Candy se imaginó a Albert Jugando con alguno de sus hijos Y tuvo la certeza Que en el futuro Sería un buen padre Más tarde Dejaron a los Anderson En su casa Y durante el viaje de regreso a la mansión Candy pensaba en lo Paciente que Albert Se había sido con los niños Se imaginó a ella y a Albert En los jardines de Lidwood Rodeado de muchos niños Todos los hijos Jugando y saltando por todo el patio Luego se imaginó a Albert Trabajando en la oficina Mientras ella se quedaba en casa Atendiendo a los niños Todos esos pensamientos Le causaron ternura Y una amplia sonrisa ¿En qué piensas Candy? Preguntó cuando la vio sonreír ¿Eh? En lo divertido Que la pasamos hoy Respondió cubriendo Sus verdad De los pensamientos Sí No hay nada más lindo Que la sonrisa De los niños Me gustan mucho ¿Verdad? Sí Igual que a ti ¿Quieres mucho a Robert ¿Verdad? Así es Él va a extrañar mucho A su padre Haré que tenga Una buena educación Y cuidaré a su madre Y a la bebé Hasta que él Lo pueda hacer Por sí mismo Continúa manejando Sin desprender la vista De la carretera A la vez que continuaba Hablando Recuerdo lo mucho Que Extrañé a mis padres Luego la muerte De Rosemarie Fue muy dolorosa Para mí Fue Cuando te vi Por primera vez Para Tener una idea Más concreta Sobre la situación Pueden ver una historia Que se llama Yo soy anojito Escrito por un autor Llamado De Rosemar Relató Lo que viví En ese momento De mi infancia Fue realmente Una cosa Muy triste La muerte Rosemarie Fue muy doloroso Para mí Fue cuando te vi Por primera vez Pequeña Labio de reojo Por un instante A pesar que Estaba muy triste Me hiciste sonreír Con tu música Lo recuerdo Muy bien Caracolas Arrastrándose Dijiste que Llevaba puesta Una falda Qué linda La ingenuidad De los niños Albert sonreía Con gran entusiasmo Causando la misma Reacción en ella Qué esperabas Tenía apenas Seis años Y no sabía Nada de los trajes De los altos Escoceses Y las gaitas Esa noche En la mansión Andri La familia cenó Junta Todos juntitos Inclusive La tía abuela Elroy Estuvo presente A la tía abuela Le dieron de comer Pollo asado Su preferido Y le encantaba El rabito Del pollo Ahí le echaba Sus cremitas Y le gustaba Masticar las alitas Pero qué delicioso Esa noche En la mansión Andri Todos cenaron juntos Janice sentía triste Porque no recuperaba El amor de Albert Aunque tenía Al amigo No era suficiente Y a la mañana siguiente Tenía que marcharse Al día siguiente Halbert Archie y Annie La despidieron en la puerta Candio subió al carruaje De la familia Que la llevaría Directo al hospital Santa Juana Algunas de sus compañeras Enfermeras Le dieron la bienvenida Y mostraron alegría Por su recuperación Le dijeron Que se habían enterado Que un apuesto joven Le había entendido Toda la noche Cuando estuvo enferma Y que La envidiaban Flammy Le contó Que la noche Que estuvo enferma Ella había tenido Guardia Y vio como Albert La había acostado En su pecho La abrazaba Y que no dejaba De ponerle Compresos fríos Toda la noche A Candy Se le llenan Los ojos de lágrimas También a Judy Y hasta Flammy Mostró ternura En la noche Candy contestó Una carta Que Michael Pero no precisamente Michael Jackson Sino Michael Le había enviado Una carta Se alegró mucho De saber Que ya estaba Adelantando En sus estudios Y que estaba Haciendo planes Para viajar a Chicago A pasar unos días Con su prima Y visitarla Dos semanas Pasaron rápido Candy trabajó duro En el hospital Y casi todos los días Asistía en partos Otras veces En cirugías La mayoría De amputación En soldado de guerra Fueron dos semanas Difíciles Para la enfermera Llegaba a su casa Llegaba a su casa Tarde y muy agotada No le había quedado Tiempo ni siquiera Para salir a caminar Y relajarse Durante esas dos semanas Los rubios Se distanciaron mucho Albert Estaba resuelto En buscarla Por su parte Candy Estaba absorta En su profesión Aunque siempre Lo recordaba Tuvo el impulso De buscarlo Los fines de semana Pero Tuvo miedo Miedo De ser rechazada Había tratado De vencer la barrera Una barrera Entre ellos Los últimos días Que estuvieron juntos Pero le fue imposible Sabía que siempre Podría encontrar Al amigo en Albert Pero ella buscaba A el hombre Y él estaba herido Distante Para Albert Las semanas Fueron similares Sus días Estuvieron llenos De trabajo Tal vez debido A que era otoño Y los centros comerciales Y bancos Estaban repletos De gente Preparándose Para el fin de año El magnate Viajaba todos los días A su casa En la oficina Del banco En la ciudad El recuerdo De la rubia Permanecía en su mente La extrañaba Tremendamente Tuvo el impulso De buscarla En el hospital O en su casa Pero Había dicho Que no tenía caso Hacerlo De alguna manera Tenía que olvidarla Todavía no entendía Por qué no se había ido lejos Como su mente Lo indicaba Por las tardes Caminaba solo Por el jardín O por el bosque De su mansión Montaba a caballo Y paseaba Por el lago La recordaba A cada instante Pensaba que quería Tenerla junto a él Si tan solo Lo amara Mediante esos días El señor Thomas Y Candy Organizaron un picnic Con los Cleary Y una caminata Por el parque Para el domingo Venidero El viernes por la tarde Mientras Candy Se preparaba Algo de comer Y un poquito De Guame Niles Con gaseosa Escuchó el toque De la puerta ¿Quién es? Señorita Candy Vengo de parte Al señor William Su corazón Brincó de emoción Y abrió la puerta Señorita Candy El señor William Le manda un recado Y me dijo Que es la respuesta Ah Gracias Espera un momento Entonces Sí Espérame Abrió el sobre Impaciente Hola Candy Quería asegurarme Que estuvieras bien Por favor No dudes en buscarnos Cuando necesites algo Sabes que puedes contar Con nuestro apoyo Albert Después de leer la nota Candy no puede evitar Sentirse deprimida Si bien era cierto Albert Mostraba preocupación En ella Pero la nota Era escrita Por un Albert distante Era el amigo No su enamorado No decía Que le extrañaba Sus notas anteriores Decían Tuyo Hoy solo Albert Entendía por qué actuaba así Pero ¿Cómo decirle que estaba equivocado Cuando no le salían las palabras? ¿Cómo recuperarlo Y destruir la coraza de protección Que él ahora llevaba puesta? Candy escribió la nota de respuesta Y más tarde En su mansión El rubio la leía Querido Albert He tenido mucho trabajo El tiempo ha pasado corriendo Y parece que fue ayer Cuando estuve con ustedes Contigo Yo estoy bien Gracias por preocuparte por mí Saludos a la tía Elroy Archie y Annie ¿Te quiere y te extraña? Candy Después de leer la nota Albert Sintió que quería salir a buscarla Pero no lo hizo Luchaba contra sí mismo La amaba ¿Pero ella? A él no Pensaba Quería alejarse de ella Y tratar de olvidarla O dar tiempo A que ella la olvidara No sabía qué hacer Solo sabía que el tiempo Le traería respuestas Que él no encontraba El día domingo Era el picnic Para la rubia La señora Crailey La encargó Se encargó De toda la comida Conversaron de muchas cosas Hubieron panteras Guaminales Recargado Como Matrix Y un pocolón de conversaciones Que aludieron y desaludieron A muchas personas Hablaron de buenos puertos Y malos puertos Y también hablaron de Gente venidera Fraudulenta Conversaron de muchas cosas Pero evitaron el tema De la guerra Porque Candy y Dylan Veían las consecuencias Casi a diario En la sala de cirugías Entre buena conversación Galletas Té Comida Y risas El tiempo se fue volando La tarde comenzó A ser su aparición El clima era fresco Y se sentía muy pronto La época del frío Entraría El tiempo se fue volando Más rápido Que el gato volador El grupo decidió caminar Por el inmenso parque nacional De Chicago Los caballeros Gentilmente ofrecieron Su brazo a sus compañeras Había un charco Y le extendieron Las camisas Para que ellas pasaran Por encima del charco Pero que sinvergüenzas Pero que desperdicio Pero todo por ser caballeros Del zodiaco Los caballeros Gentilmente ofrecieron Su brazo a sus compañeras Primero caminaban Con el doctor Clary Y Candy a su brazo Luego el señor Thomas Y de su brazo La señora Clary Caminando unos pasos Detrás de ellos Dylan era un joven Muy apuesto Ese día no llevaba Puestos sus lentes Así que Estaba peor que una biscauela No veía absolutamente nada No llevaba puestos Sus lentes Dylan Y sus ojos verdes Claros ¿Cómo? Resplandecían Más que nunca Debido al hermoso Constranse Constré Constrictor Al hermoso Contraste De su mirada Color negro Manga larga Y jeans azul Caminaron Un buen trecho El señor Thomas Y la señora Craley Siempre tenían mucho De que practicar Candy le contaba A Dylan Sobre los niños Del hogar de Pony De Tom y Jimmy Que fueron adoptados Y de Clint Clint Su mascota Clint Y Miena Wow 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 Miena No te comas la tarta La perrita Que todos queremos Miena Entonces Entonces Le estaba hablando Sobre su mascota Clint Y Miena Pero que ternuras Venían caminando Sonrientes Y sin imaginarse Que a lo lejos Albert caminaba Hacia el grupo Y de pronto Se encontrarían Dylan había estado Esperando la oportunidad De hablar a solas Con ella Y vio que era Un momento oportuno Siempre me esquivas Cuando quiero hablar De lo que siento Por ti Dejó poniendo su mano Sobre la mano De la chica En su brazo Pensé que ya Éramos amigos Dylan Además Ya quieres hablar Como Albert Respondió un poco Molesta Mientras obviamente La soltaba Al fuerte brazo He tratado De olvidarte Pensé que ya Lo había conseguido Pero no puedo El hecho de saber Que no eres La novia De Albert Me da esperanzas Yo te haría Muy feliz Quiero demostrártelo Tomó de nuevo La mano de ella Y la puso Sobre su brazo Dylan Cualquier chica Estaría encantada De salir contigo Eres bueno Inteligente Y muy apuesto Esclamó Juguetona Pero en mi corazón Ya existe Albert Seamos amigos No insistas Por favor Dijo apenada Él te hace sufrir ¿O me lo vas a negar? Se te nota En la mirada Dijo buscándole Los ojos de Esmeralda Él no me hace sufrir Solo Hay un malentendido Entre nosotros Eso es todo Le devolví la mirada Está bien Dejemos el tema Por ahora Hasta la siguiente Oportunidad ¿Sí? Ese muchacho Dylan Era más insistente Que Un marica Pidiendo beso Pero que insistente Perdóneme la palabra Pero así son ¿Por qué No me sigues contando De Clint Y miren A las mascotas Del hogar de Pony La sonrisa Volvió a los labios De la rubia Y continuaron Con una plática Amena Albert por ejemplo Me le pisó la cola A Clint La otra vez Y mi hena Se robó la tarta El día que estamos Haciendo una celebración El día del capítulo final Que fue un capítulo espantoso Ese día Mi hena Me robó la torta Pero La perrita Es muy juguetona Miren Si se pone contenta Es porque es hembra Y si se pone contenta Es porque es macho Pero Yo le hice cosquillas Y se puso contenta Entonces es sembrita Muy interesante Tu historia Jejeje Jejeje La sonrisa Volvió a los labios De la rubia Albert caminaba solo Y pensativo en el parque Meditando lo que quería hacer ¿Qué debería hacer? Entre dos caminos Dos mujeres Un camino Irse o quedarse Escuchar a su mente O su corazón Desde que se enteró Que Candy No lo amaba Verdaderamente Había querido Irse lejos Pero cuando ella Enfermó Y pensó Que lo podía perder Para siempre Entendió lo mucho Que la amaba Y no quería dejarla Sabía que ella lo quería Pero Eso no era lo suficiente Le atormentaba Saber que todavía Amara a Terry A lo lejos Escuchó la risa De un grupo Que se acercaba Y vio que eran Candy y Dylan Que se aproximaban Tomado del brazo Ellos No se percataban Que Albert la observaba Porque estaba Totalmente inmerso En su conversación Así fue Entonces Estaban en su conversación Totalmente inmersos En su pecho sintió Su corazón Se apretó de celos Ay Dios mío Pero cómo duele Sufrir así Tenía que admitir Que Nacía una bonita pareja Parecía que se entendían Muy bien Por la expresión De alegría En sus rostros Después de sentir celos Se sintió ridículo Y se enojó Consigo mismo Dios mío Albert Pero por qué Hombre Teniendo todo el poder Del mundo Y pudiendo estar Con todas las chicas Que tú quieras Dios mío Pero por qué Sufro tanto Después de sentir celos Se sintió ridículo Y se enojó Consigo mismo ¿Por qué me preocupo Tanto por lo que Debo hacer? Es obvio que A ella no le afecta En nada Lo que ha pasado Entre nosotros ¿A quién ama? ¿A Terry? ¿O a Dylan? Hizo una sonrisa Cínica ¿Y qué me importa? Dejó en claro Que no lo soy Yo no soy ese amor Sabía perfectamente Cómo controlar sus emociones Y estaba listo Para dar su mejor actuación Al controlarlos Fue Dylan Lo que vio primero A pocos pasos de distancia Candy vio la seriedad En el rostro de Dylan Y vio hacia el frente Ahí estaba Albert Los caballeros Se veían fijamente A los ojos Azul celeste Contra verde Claro Mantuvieron la mirada Por algunos segundos Que a Candy Le parecieron Casi una eternidad Se miraron tan fuerte Y tan intensamente Es que volaban estrellas Y descargas eléctricas Era muy poderosa La energía de los dos Pero qué miedo Entonces Buenos días a todos Respondió sonriente el rubio Albert, ¿cómo estás? Habló el señor Thomas Alegre acercándose A estrechar la mano Muy bien señor Thomas Le volvió la perdón de manos Hace una linda tarde Al igual que ustedes Quise aprovecharla Es una espléndida tarde Añadió el hombre mayor Y pensar en que Solo un par de meses Llegará el cruel invierno El cruel invierno Así fue Así como en el reencuentro En el vórtice Que hace bastante frío Por favor Sigan con su paseo Fue un gusto verlos Los rubios Se vieron a los ojos brevemente Candy tenía un hueco En el estómago Y por primera vez No pudo leer Lo que a sus ojos Le decían Albert tenía una mirada Como ausente Vacía Y una leve sonrisa Casi cínica Adiós Candy Dijo Albert secamente Adiós Su voz era tenue Y triste El señor Thomas Y la señora Clay Decidieron sentarse Un rato en la banca Mientras que Dylan Y Candy Siguieron caminando Muy despacio Dylan sin querer Pisó un pedazo de Popó de vaca Que había en el En el pasto Pero nadie se percató Porque eso no huele tan mal Sigamos con la historia Seguieron caminando Muy despacio Albert siguió su camino Pensando en lo que Acababa de presenciar Dios mío Cruzó un camino Con un jovencito En bicicleta Que parecía No poder mantener El equilibrio Estaba aprendiendo A manejarla El chico iba A considerable velocidad En la dirección Del grupo de conocidos Que había dejado atrás El rubio Insistentemente Se detuvo Volteó su rostro Pensando en el chico Podría ser un peligro Y pensó en Candy Vio como el jovencito No veía hacia el frente Sino hacia abajo Tratando de mantener El equilibrio No esperó ni un segundo Más y corrió Tras el niño ¿Quién iba directo Hacia Candy? Dylan y Candy No se percataban Que por sus espaldas Le aguardaba un peligro Rápidamente pensó En detener la bicicleta Pero temió Hacerle daño al chico En lugar de eso Iba Partar a Candy Del camino Sus largas piernas De pantera De esas de campeonato Cuando quieren ganar El campeonato Y se dopan Para correr Más rápido Y también han entrenado Bastante Por varios meses Sus largas piernas Eran una ventaja En esos momentos Segundos antes Que el chico Golpeará a Candy Por la espalda Albrega y mente Como una mangosta La tomó del brazo Y la trajo Hacia él Abrazándola con fuerza Candy se sorprendió Ante aquel tirón Brusco de su brazo Por un momento Pensó que Albert En un arranque de celos Llegaba a reclatarla Del brazo de Dylan Luego ella y Dylan Vieron a sus brazos Que Albert había evitado Que el muchacho Colisionara con ella A los orejos Vieron como el jovencito Se dejó caer En la grama de la bicicleta Albert Fue a buscarlo Le preguntó Si estaba bien El chico sintió Con la cabeza Si señor Solo Me raspé un poquito La pierna derecha Pero que ironías Si Es que La pierna derecha No me puse La protección Ay pero que cosas Pero que imprudencia Solo estaba un poco asustado Y se disculpó Por la imprudencia Discúlpeme señor No Tranquilo Eres tú El que casi te matas Dylan fue Donde el jovencito Para revisarlo Y asegurarse Que estuviera bien ¿Estás bien Candy? No te hiciste daño ¿Verdad? El rubio estaba preocupado Estoy bien Dijo asombrado Gracias a ti Estoy bien Candy Fijaba sus ojos En lo de él ¿Cómo era posible? Siempre estaba Cuando mal Lo necesitaba Albert definitivamente Era su ángel Protector Me alegro Bueno Adiós Dijo retirándose Candy lo vio alejarse Rapidamente Iba a ir detrás suyo Pero Dylan La detuvo del brazo No Dijo firme ¿Vienes conmigo? Dylan tenía razón No podía dejarlo Plantado en medio Del parque Eso es algo Que no se debe hacer Perdón Te sintió apenada No la dejó en libertad Para ir tras Albert Su orgullo de hombre No se lo permitió Disculpa Candy No me percaté Del peligro Debí estar Más Alerta Y no pude Protegerte ¿Cómo hubieras podido? El niño venía A nuestras espaldas Es una gran coincidencia Que Albert Siempre se acerca Él me ha salvado Varias veces Candy relató Muchas veces Que Albert La había rescatado Dylan sintió Que había perdido Ante Albert Ella no hacía otra cosa Que hablar del ruido ¿Un ruido? Hablaba del rubio Con admiración Después de caminar Un rato más El grupo decidió Regresar a sus casas Cuando Albert Regresó a su casa Fue directo A su despacho Se sirvió una copa De Corborsear Se sentía cansado Y molesto No sabía Cómo iba a continuar Su vida Con tantas responsabilidades Encima Y más de todo Sin tener el amor De la mujer que amaba Su mente se ofuscaba Se sintió Inseguro Había vivido Lindos momentos Junto a ella Que le había hecho pasar Ellos Él pensó Que lo amaba Sin embargo Hoy se veía equivocado Hoy entendía claramente Porque Candy No se había entregado Verdaderamente No lo amaba Eso lo destrozaba Tres días después Un día miércoles Albert Recibió por el correo Una nota de Candy Querido Albert Deseo que estés bien Sé que debes estar Muy ocupado Pero me gustaría Que tomáramos el té juntos ¿Qué te parece el viernes? Me gustaría hablar contigo Candy Albert no pudo ocultar Su alegría Ante la invitación De repente Su día Se convirtió En un gran día Al mejor de Todos en dos semanas Se acordó De los consejos De George Hacía algunas semanas Y dejó Él decidió De asistir a la cita Obviamente Iba A asistir a la cita A tomar El té Como la iguana Que tomaba el té A la hora del té ¿Cómo la ven? Y nuestro amigo Dylan Se limpió El zapato De payacho Que tenía Popo de vaca Se lo limpió Con bastante agua ¿Cómo la ven? Y también Lo embetuno Y lo dejó brillante Nos vemos En el siguiente Episodio De Ya no puedo decir Un amor de verano Porque llegó La bandida De Wendy Pero que tristeza Tendré que hablar mal De ella Y yo que la quería Tanto Y yo que tanto La quería Pero así son Las cosas Nos vemos En el siguiente Episodio De A ver Busco otro fanfic Para poder decir Nos vemos En el siguiente Episodio De Esperen Porque estoy buscando En mi cuenta Pero mientras tanto Les voy a enviar Saludos a todos ustedes Que tengan un hermoso día Un maravilloso día Ustedes son especiales Indispensables Que ningún Pendejo les diga Que no pueden hacer Las cosas Ustedes sí pueden Crean en ustedes mismos A veces un limitante Un limitante Tan bárbaro Puede llegar a ser La propia familia Cuando le dice a uno Oye tú no puedes Tú no sabes Tú no No señores Sí puedo ¿Quién es usted Para decirme Que no puedo? Y nos vemos En el siguiente Episodio De Solamente mía Mejor que solo mía Y también de El retorno De Anthony Es que me salga mejor La de Una muerte Verano Escrito por La inmencionable Como Voldemort Como la ven Que tengan un día Maravilloso Y nos vemos En el siguiente Episodio De Solamente mía Mejor que solo mía